¡Suscríbete al canal! 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 de palistas, ¿te dan? Te vamos a pequear, te vamos a pequear. Yo creo que después del post de esto, el respeto que le tenía a la saga va a ser... va a bajar el respeto de Superman, de Saga. Esto no quita que mi pejota se lo estoy abangando. Esa, si me gusta. ¿Sacagua? No sé, el otro también, Superman. Va a quitar como loco. ¿Qué no te cruza vos? A vos que estás mirando. A vos que estás mirando. Y a vos, que estás del otro lado.